Seguimos en Buen Día y en este caso continuamos en nuestro living de entrevistas con temas políticos, porque bueno, ya se acercan las elecciones y no podemos hablar de otra cosa. Vamos a hablar en este caso con el legislador Albarrazin, ¿cómo le va, legislador? Muy buen día, Gabriela, buen día a toda la teleaudiencia. Bien. Legislador, ¿cómo está la situación de la Unión Cívica Radical? Nosotros sabemos que usted está dentro de un espacio interno de este partido, un partido que no está normalizado en cuanto a su funcionamiento. Sí, un partido en el cual está, digámoslo así, al borde de la intervención, es algo inminente me parece, en función de que la conducción que vencía su mandato el año pasado, lo chocó, lo estrelló al partido, lo dejó en este estado. Un partido en el cual quienes asumieron la conducción en el 2017 tuvieron las prácticas típicas del alprochismo, del vamos por todo, no le dieron espacio a la minoría, en este caso a nuestro espacio, que representaba el 40%, y quien conducía el partido, ¿qué hicieron? El presidente del mismo sector, el vice primero del mismo sector, el vicesegundo del mismo sector, el secretario general del mismo sector, el tesorero del mismo sector, el vamos por todo. Y ese vamos por todo fue tan así que hasta que se olvidaron, se olvidaron, entre comillas, de llamar a elecciones como correspondía, se extraviaron o desaparecieron fichas de afiliación, lo que en lugar de hacer un gran partido donde ampliemos y confluyamos todos los sectores y dentro del partido tengamos la democracia interna, el debate y la discusión, para darle vocación de poder al partido, se dedicaron por ahí a estar en un estado en donde el partido era como su casita del medio, pero que le servía para congraciarse con el gobierno nacional. Y bueno, hoy vemos cómo hemos desperdiciado tanto tiempo en la Unión Cívica Radical que la columna vertebral de este acuerdo para el Bicentenario, que estuvo a 110.000 votos peleando la gobernación en el 2015, y hoy vemos que ante un panorama de un oficialismo dividido, tenemos un radicalismo también en un estado de descalabro interno, digámoslo así, porque formalmente el partido está con autoridades caducas, con mandato vencido y con una cefalía total. ¿Han intentado en algún momento acercar posiciones con este otro sector que sabemos encabeza el diputado José Cano? Bueno, la conducción del partido estaba a cargo del secretario de gobierno de la Municipal de Concepción, el vicepresidente primero era el intendente de George Warren, el vicesegundo el intendente de Concepción, el secretario general y el secretario de la Senadora. Creo que todo ello lo que han buscado es ante nuestra disidencia con el gobierno nacional y ante lo que nosotros representábamos dentro del radicalismo, lo que han tratado de hacer es segregarnos. Y creo que nunca hubo ni debate, ni discusión, ni diálogo, que creo que cuando hay discrepancia y hay disenso, los mecanismos son el diálogo, el debate, para que a partir de los disensos se construyan consensos. Y cuando no hay ni debate, ni diálogo, porque no quieren consenso, ¿cuál es la herramienta? Una elección interna. Y se eludió todo, todos esos mecanismos. Entonces, con eso creo que te respondo, Gaby. ¿Cree que se está buscando la intervención del partido? Y no queda otra. Es inminente, porque si no, ¿qué hubiera pasado? O sea, creo que no queda otra para ellos, en función de qué. Había un proceso interno totalmente desfasado, porque llamaron a elecciones para el 31 de marzo, cuando la presentación de Frente o Alianza se vence el 29 de marzo. Se avanzó con un proceso en ese sentido, desfasado en la realidad y en la coyuntura política que vivimos, pero se iba avanzando. Nosotros hicimos el resto del color, presentamos listas, fuimos la única lista que presentó la lista de candidatos. ¿Y qué ocurrió? Ellos mismos, que llamaron a interna, hicieron una nulidad del proceso interno para dejarlo sin efecto. Porque si no, la lista que había sido presentada, hasta ese momento la única era nuestra, íbamos a ser las autoridades que debían proclamar en la junta electoral. Entonces, ¿qué fue más fácil? En lugar que en Tucumán resolvamos todo nuestro destino del partido y que queremos para Tucumán desde la Unión Cívica Radical, optaron directamente por anular todo el proceso interno para que sea irremediable la intervención del partido. ¿Cómo ve la candidatura de Silvia Elías? Bueno, yo creo que ellos siguieron el mecanismo que estableció la Nación y fue designada por el presidente de la Nación para que sea presidenta. Nosotros no hubiera gustado que... ¿Tú crees que hubo el acuerdo que dicen que hubo dentro de ese espacio para que ella fuera la candidata? Yo creo que es evidente que hay una voluntad del Gobierno Nacional que ella sea, no sé cuáles mecanismos llegaron a usar ellos para la determinación, lo que es evidente es que es una decisión de esa manera. O sea, nosotros estamos en otro espacio en donde si queríamos confluir con la vocación de poder en la provincia del radicalismo, con nosotros no hubo ni diálogo ni debate, directamente fuimos excluidos y además ni siquiera la posibilidad de una elección interna ante la falta de debate o consenso. ¿Legislador, van a llevar candidato a gobernador como se ha anunciado? Nuestro espacio que estamos trabajando en el Frente por la Democracia Social, tenemos como candidato a Ariel García y estamos trabajando en todas las comunas, en todas las ciudades, en todos los municipios para tener una propuesta electoral distinta a lo que es el pasado corrupto y la frustración en el presente para que demos una alternativa superadora. ¿Ahora van a ir por fuera del radicalismo o cómo van a ir? Nosotros aspiramos a estar en el radicalismo, por eso hemos planteado interna, hemos planteado presentado el lista. Claro, pero ante la imposibilidad de que esto suceda. Entonces, nos están, o sea, van frustrando todo a cualquier tipo de participación en el radicalismo. Bueno, nos van sacando de la posibilidad de participar y están tratando de que el partido esté en una situación como la que hoy está, lo dejaron al partido sin 4.000 afiliados más, sin la posibilidad de que tengamos decisiones propias nuestras sin injerencia de la nación. O sea, lo entregaron al partido directamente. O sea, se diría por fuera de la UCR. O sea, nosotros estamos dentro del radicalismo y estamos peleando para que las banderas del radicalismo estén presentes en esta elección con una propuesta distinta y superadora y fiel a lo que es la tradición y nuestra doctrina radical. ¿Y qué tendría que pasar para que no fueran por la gobernación, digamos? Yo creo que hay que arbitrar los mecanismos necesarios para ello. Creo que estamos en una etapa en donde todavía restan definiciones y creo que, bueno, la política, ya lo decía Alfonsín, la política es el arte de que lo posible se vuelve imposible y lo imposible se vuelve posible. O sea, ¿no descarta quizás un acuerdo en el futuro? Yo no lo puedo decir. Yo creo que la gente, las personas se manifiestan a través de los hechos, de los actos. Los actos humanos, ¿qué van mostrando acá? Que nos quieren bien lejos, que nos excluyen, nos segregan y eso no muestra una vocación de poder. Eso no muestra que vamos a pelear la gobernación y tenemos que estar aunando esfuerzos y poniendo todo el empeño para lograr ese objetivo que es la gran meta del radicalismo, demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. Creo que en la mente y en el corazón hay otra cosa, porque si no, hoy estaríamos confluyendo todo y haciendo un llamado a que generemos consenso, a que generemos mecanismos en donde se puedan arbitrar decisiones que sean justas y componedoras y eso no veo que esté ocurriendo. ¿Usted va a ser candidato? A legislador, estoy trabajando como legislador a lo largo y ancho de la provincia y especialmente todo el trabajo que hacemos en la sección electoral y creo que toda la lógica indica que vamos a revalidar, vamos a ir a la consideración pública, a revalidar la banca para seguir trabajando como lo vengo haciendo y continuar en todas las tareas que por ahí queda pendiente de cumplir. ¿El legislador García ya tiene candidato a vice? Y estamos en un proceso también decisorio, estamos viendo el perfil, el currículum, como dice tu panorama de hoy. Sí, tenemos varias personas ahí que son de un perfil complementario en donde buscamos generar sobre todo el protagonismo y darle valor a una figura que es tan importante como es quien conduce al poder legislativo y quien va a ser, digamos así, el binomio o la carta de presentación en esta propuesta superadora que nosotros planteamos y sobre todo de denominar la democracia social porque creemos que la deuda que tiene todo este proceso democrático argentino y especialmente tucumano es dotar de valores que son los que brillan por su ausencia hoy en nuestra sociedad. Entonces queremos una democracia con valores que es lo que está faltando por esta denominación que no es casual del Frente de la Democracia Social. Muchas gracias, legislador. Gracias a ustedes. Bien, Indalesio, ¿seguimos con vos? Gracias.